Buena pesca, pero más de la mitad de las lubinas que han caído en la red de esta mañana no acabarán en el plato de un comensal. Si tienes 20, 30 o 40 cajas de lubina perfectamente comercializables, te parte del corazón tener que devolverlas al mar. El patrón Dave Driver pertenece a una familia de pescadores de Davon. La pesca es el sustento fundamental para la gente de la ciudad de Brixham. Dave, de 60 años, emplea hoy a la mitad de la gente que empleaba en 1978. La culpa, según él, la tiene la Unión Europea. Se han quedado con gran parte de nuestras aguas, el 75%. Mi cuota de bacalao este mes es de 30 kilos. La cuota francesa es probablemente una tonelada al mes. Tenemos que devolver el pescado, preferimos traerlo e incluso regalarlo, pero no se nos permite traerlo. Las flotas con base en la Unión Europea capturan hasta 8 veces más pescado en aguas del Reino Unido que los pescadores británicos en las aguas de la UE, según datos del gobierno británico. Por eso el Brexit obtuvo tanto apoyo en las ciudades costeras británicas. Pero el 70% de todo lo que se pesca y se vende en la lonja de Brixham lo compran los europeos. Se podría pensar que algunos están preocupados por esto, pero no es el caso. Estamos entusiasmados con esto, con la libertad de pescar en nuestras propias aguas, de no ser amenazados por los monarcas y los burócratas de la Unión Europea. El acuerdo alcanzado significa que el valor de los peces capturados por la Unión Europea en aguas del Reino Unido se reducirá en una cuarta parte. El recorte se introducirá gradualmente a lo largo de un periodo de transición de 5 años y medio. Una vez terminado, el Reino Unido controlará totalmente el acceso a sus aguas y podrá hacer recortes más profundos si decide excluir a los pesqueros de la Unión Europea. Creo que habrá bastante lío. Nadie previó lo difícil que sería llegar a un acuerdo con el resto de Europa. Aunque muchos en Brixham están firmemente a favor de dejar la Unión Europea, no habrá celebraciones cuando caiga el telón de la era de la UE en el Reino Unido. Hay demasiada incertidumbre para atentar al destino.